No puedo comprender que cantamos en esa noche, dice Vámonos de Llega No puedo comprender que cantamos en esa noche, dice Vámonos de Llega No puedo comprender que cantamos en esa noche, dice Vámonos de Llega No puedo comprender que cantamos en esa noche, dice Vámonos de Llega Que enredó el sol No más para despejarla Y la higiene Amén 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!